¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Miren con sus manigas como lo hacemos los Diego. Mira, tú aprendes de mí el inglés como Duolingo. Te aseguro que cinco veces y enseguida yo te sigo. Hermano, no importa si una vez tú me ganaste porque soy Mayweather, yo nunca me rindo. No lo entendiste. Bueno, qué triste. Empiezo de lo que empiezo. El suceso me parece que es un chiste. Por eso es que yo en esto soy señor Nopi, porque para mí eres un payasito. Maldito popi, maldito popi, no te pongas popi tú, porque te voy a matar y en versión zombie. Porque ya estabas muerto y resucitaste, pero lo que hiciste no lo palpaste ni lo plasmaste. Esto es mi arte que se comparte, te parte, parte por parte, te manda a amarte antes de coñetarte. Voy como John Carter y tú solamente quieres tomarte un Ron Carter. Yo no quiero Ron Carter, yo vengo de Guatide, llámame Carter. ¿Sabes por qué me hablas de clase aparte? Porque yo soy aparte de tus partes. Yo soy de piezas, te busco las piezas, no las compartes. Te vengo matando como quiera. No podrás conmigo, hermano, porque lamentablemente esto es injusto. Yo me siento como si fuese un perro, porque dos contra uno contra un perro me parece justo. Me parece justo, pero tu rap es pa' mongólico. El problema es que quieres volver tu estatua en un sitio icónico. Y eso que lo hago, el evento es más supersónico. Quieres rapear como cactus, pero con el nivel de cósmico. Y no se presta, y no se presta, porque yo vengo a tirar las rimas que me molestan y a matar. Porque yo estoy claro aquí quien le representa a la buena Pascar, pero me resucito más. Y vuelvo. El diferente cósmico de la Masterpiece, campeón de la de Novato. Una lacra de New York City. Y produjo desde hace cuatro años y ganó más de 32 competiciones. Dime tú, ¿qué mierda que has hecho dentro de este fin? No puedo, no es por sacar mis trofeos, porque los trofeos que yo me quedo inclusive hasta me veo. O te puedo improvisar más un novato que yo, pero eso no significa que es una tragedia, comedia y extinción. ¿Y por qué no estás por fuera? ¿Por qué no ganaste ni un campeonato? No estás ni en FMS, porque solo eres un sapo. No saliste y tienes billetes de hace rato. ¿Por qué? Porque solo vives como un pato. Te escondes, no tienes métrica, no tienes genética. Solamente vive sobreviviendo en réplicas. Te voy a matar. Y tu mierda con moscas y gusanos va a reposar en fosas sépticas. Mácil, yo no tengo dinero. Y si me voy a acabar es porque quiero. Porque me aferro, yo me aferro a lo que ya yo puedo. Trabajo de lunes, casado. Trabajo como un perro. Pa' comprarme mis nikes, pa' comprarme mis hierro. Porque yo quiero, porque puedo, porque quiero verme bien. Esos hermanos, en realidad todos son unos lametrosos. Ese estupeo trabaja de lunes afuera. Y no tengas tu billetes y no es droga porque quiere verte esa rapación. Yeeeeee! Bah, 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 bah! ¡Adiós!